A la verdad que los agentes de la guardia costera están preparados para todo, pero hasta ellos se quedaron en shock cuando en pleno altamar se encontraron a un perro, a un perro sin que hubiese nada en su alrededor. No se sabe cómo este perrito terminó en esta clase de aprieto, pero estaba a una milla de la orilla. Tuvo mucha suerte porque justamente los guardacostas pasaban por allí y lo rescataron. Era un perrito mayor, así que no daba para nadar mucho más, estaba cansado. Ellos se tomaron fotos con el perro y después encontraron a su dueña, así que el perrito está de regreso en casa. Seguramente se cayó de una embarcación o algo así, pero el caso es que se salvó de milagro. Miles de inmigrantes en Nueva York viven como si fueran topos bajo la tierra, en apartamentos ilegales, no les queda otra. Es su única opción.